Hola bien, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Guerra y hoy voy a mostrarles a ustedes una base que me acaba de llegar y acabo de probar de She Glam, que está buenísima Hoy van a ver como se me ve el rostro cuando he salido y me he asoleado un poco A mí se me tienta a colocar el rostro rojísimo, no rojísimo así el poquito de rubor ni nada, no, rojo, rojísimo Se me brota porque a mí el sol me cae muy pesado, no sé, tengo la piel súper sensible, especialmente con el sol Entonces hoy salí, ya es de tarde, ya regresé a la casa, pero yo hoy salí y la piel se me puso terrible Por eso yo muy poco voy a playa o algo, cuando vuelvo con unos sombreros ya estoy llena de bloquear Entonces bueno, voy a mostrarles esa base de She Glam, viene en su cajita así Aparte de su cajita, viene en su bolsita, que me parece lo más bonito porque está súper protegida, una bolsita de terciopelo beige Entonces esta fue la que me quedó a mí, es el color Butterish Cut, probé varias en mi piel antes de colocármela toda para no llenarme toda la cara de un color que no era Y aquí tengo cuatro colores, tengo el color Golden que me quedó muy oscurito El bambú me quedó muy claro, sí me quedó bien la Buttered Scotch y me quedó bien esta que se llama Arena, Sand Entonces me voy a poner ahorita la Buttered Scotch, la Sand la voy a guardar como para cuando el verano esté más caliente O sea, para cuando esté un poquito más bronceada porque la verdad es que no estoy bronceada para nada, yo no me bronceo Pero en el verano sí se me alcanza a colocar la piel un poquito más oscurita porque cojo más sole Entonces este lo voy a guardar para ese momento En cambio estas dos, si alguien está aquí en Dubai y las quiere, una es bambú y la otra es golden La bambú es muy clara para mí y la golden es muy oscurita para mí Así que tengo estas dos para regalar, las voy a guardar, solamente las probé Cogí un poquitito, ni se ve que estaba usado Cogí un poquitito y las medio probé Pero bueno, como les digo, de pronto puedes usar el Sand como para hacerme contorno Y la otra como para hacerme highlighter esta parte Pero la verdad es que yo ya yo tengo highlighter, tengo contorno, entonces para qué usar eso, ¿no? Acá les tengo la base y bueno, ahorita les voy a mostrar cómo me la apliqué Y bueno, miren la diferencia Yo sé que se me ve terrible la cara, pero por lo que les digo, la cara hoy está en el peor momento Salí, me asolí bastante y me puse roja y tengo como un poquito de rasquiña, pero es de sol De hecho, como unas pequeñas bolitas me salen por aquí Tengo esta parte oscurecida, no son bigotes Simplemente que yo me toco mucho y entonces a veces como que me quemo de tanto tocarme Y yo sé que me veo terrible, pero como se hace, vamos a empezar a aplicarnos la base Aquí está, entonces la voy a aplicar así Voy a aplicarme así un poco, me la voy a aplicar directamente para que ustedes vean que sí es la misma Aplicarme lo que yo pienso que es suficiente para... no me voy a aplicar mucho porque ahorita me la voy a quitar Ya no voy a salir Lo voy a aplicar acá y luego la voy a difuminar Y para difuminarlos ellos me mandaron esto Luego me mandaron la brochita Así que voy a empezar a... Creo que voy a necesitar más cantidad Qué brocha tan chévere, miren y no coge tanto producto She Glam Skin Magnet High Coverage Foundation Stick Es de alta cobertura Tiene partículas de polvo en diferentes tamaños que cubren completamente el rostro A esto le han adicionado una tecnología que se llama Mag Fixing Es una tecnología con un agente único que forma una película para asegurar una mejor adherencia a la piel Para hacerla de larga duración Y la brochita ni se ensucia casi Y esto, ay Dios mío, se aplica lo más de rico Ni siquiera me apliqué primer, pero en todo caso el primer que estoy utilizando es este Que es el Good Grip de She Glam Pero ahorita no me lo puse, me lo puse solísimo Ni siquiera me lo preparé bien la cara, ni siquiera me la hidraté Entonces así a lo macho Para ver la diferencia Y miren la diferencia O sea, amarillito porque tengo unas luces aquí Miren, de lejos no se nota tanto Tengo unas luces aquí que son como muy claras Son una de mis peinadoras Estoy en mi tocador Por eso es que no hago videos de maquillaje Qué tal Qué tal, miren Les prometo que después les hago un video de maquillaje Haciéndome un maquillaje completo Con solo productos de She Glam Vamos adelante Pero ahorita lo que voy a hacer es que me voy a sellar Con polvitos ahora Y luego me voy a poner un poquito de rubor Y me arreglo un poco el labial Para mostrarles a ustedes Cómo se ve al final después de sellar Pero miren la diferencia del principio del video Miren ahorita Miren la diferencia Se ve un poco amarillo Vuelvo y les digo Yo aquí en persona no me veo amarilla Pero es que estas luces sí me hacen ver amarillitas Pero Está súper bonito Además de usar estos micropolvitos Esta fórmula está hecha sin aceites minerales Sin alcohol Sin preservantes Sin hormonas Sin agentes fluorescentes Ni fuentes animales Me voy a apretar también un poquito de labial de este También de She Glam Y listo Look completo Para mostrarles a ustedes Esta espectacular base de She Glam Tiene un costo de 10 dólares con 99 Precio regular Pero cuando está en oferta obviamente es mucho más barato Tiene 36 tonos Y yo solamente pedí 4 diferentes para probarlo Y 4 que yo pensé que podía ser como que más Yo no sé por qué yo sabía que la Butterscotch era la mía Pero me estaban enviando 4 así que pedí las otras Y promete 6 horas sin derretirse en la piel Y esto se lo voy a probar yo a ustedes más adelante De hecho me la voy a dejar O esta de aquí a que me acuesten Son como las 6 de la tarde Voy a esperar De aquí a que me acuesten Y luego les cuento a ustedes el resultado A mí me encantó Me pareció buenísima Me pareció que cubre súper bien Vieron cómo llegué con la cara roja Se me vean hasta las ojeras Claro ahorita se me ven las ojeras Pero tengo las ojeras maquilladas Se me dan las arrugas de acá Bueno ahí se me ven las arrugas de aquí Verlas ahí donde están Espero que les haya gustado este video Que les haya servido Y bueno Ya saben que les espero aquí En Tierina Guerra Nuestro canal Besitos Chao Así Lo rojo Ahí está lo rojo abajo Bastante Bastante Miren la diferencia Ahí está Miren la diferencia 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 Miren la diferencia